En el Congreso de la República, en sesión plenaria, esta mañana se procedió con la juramentación de la magistrada Silvia Patricia Valdés como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial. En la actividad participó el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el vicepresidente Chafet Cabrera, el presidente saliente magistrado Rasmurco Rojas y el presidente del organismo legislativo Mario Taracena. Con la consolidación y consolidación del sector justicia, estamos seguros que permitirá un futuro cercano la construcción de una nación como un verdadero proyecto de una nueva sociedad. Es por ello, señora Presidenta, que usted, al tomar posesión de tan glorioso cargo, asume una responsabilidad histórica ante la ciudadanía, porque el organismo que usted precedirá a partir de esta fecha va a entrar también en un proceso de transformación para el beneficio del país y para fortalecer el Estado de Derecho y a la democracia municipal. El organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia inelar porque la administración de justicia se ha podido recumplir. Guatemala es otra a partir de la negociación igual. Es una nación que se traduzió de la corrupción, del aviso de derechos, del aviso del poder, de la injusticia notoria y de la justicia transparencia. Hemos demostrado con hechos que tampoco estamos propuestos a tolerar la corrupción ni a la justicia de derechos. Valdés indicó que los tres poderes del Estado aspiran a este mismo objetivo y señaló la importancia de que cada uno, en el ejercicio de su función, trabajara para lograrlo, pues hizo ver que es algo que tanto merece la sociedad guatemalteca. Para DCATV informó Noé Pérez.